Con Javier Cárdenas Por supuesto con el ébano usted, ¿no? ¿Perdón? Que se quita aquí ya con el ébano usted Sí, sí ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? Es que no acabo de entenderle No, me refiero a que se quita aquí ya con el ébano usted No lo entiendo Digo que el que tiene usted el clarinete de ébano Sí Que se quita aquí tú ¿Que se quita con él? No, que se quita aquí tú con el ébano Es que no lo entiendo Joder, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Pero solo entiendo lo que me dice porque es que no le oigo bien Me refiero que se quita usted ya con esos No he tocado nunca con estos calinetes Yo tengo dos calinetes para vender porque son, eran de mi familia Yo no les uso Y es una pena que les tenga abordados Porque es que, es que ángeles con la utilidad Son antiguos Ya, ya, ya Y el otro es... Venga, te encanta venderlo Sí Ya, y una cosa que le quiero comentar ¿De aquí ya usted con el color o normalmente están ahí ya hechos? ¿Cómo hechos? Me refiero que si no aquí ya con el clarinete O anteriormente usted notaba que la fabricación Porque ya sabe usted que hay algunos que vienen de Alemania ¿Eh? No, este realmente, no sé si es checo o es alemán O checo también, correcto Por eso le preguntaba... Yo creo que es alemán No, yo creo que es alemán Es alemán Pero hay aquí por supuesto con los alemanes usted, ¿no? Que si yo tocaría No Me dice otra palabra porque es que no entiende esa palabra que me dice Me refiero, yo lo que le quiero consultar es Porque he comprado un violín hace cosa de cuatro días, precioso, en Viena Por mil cuatrocientos, mil seiscientos euros Muy bien Es decir, que soy una persona que me gusta pagar bien las cosas Si tengo que... Me gusta algo Si tengo Yo la verdad es que pues estos clarinetes a un precio que es de chiste Es una cosa que le quiero comentar ¿De aquí ya usted entonces o no? ¿Eh? Que si de aquí ya usted con el clarinete Con la saliva ¿De aquí ya usted? No, que si de aquí ya usted con la saliva Joder, es que no lo entiendo No, pero si de aquí ya usted con el clarinete cuando lo tocaba Sí, sí, sí ¿En qué sentido? Yo lo comprendo Me refiero a que he de aquí ya con usted Es que ya aquí ya Es que sí tienes que ser así con ya aquí ya Mire, le voy a sacar un momento el Stradivarius que he comprado Y le voy a hacer un poco de sonido para que vea usted cómo suena Mire, me pregunto un minuto ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien Sí, suena un minuto No, bueno, es una pieza que los primeros pasos que tengo de cuando estuve en la escuela Bueno, entonces, vamos a ver, para esto, para verlo, para no, para el precio, ¿qué precio tiene? Bueno, tenía que consultarlo Mire, usted me va a dejar un teléfono, por favor ¿Qué? 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 Vale, vale, ya queda apuntado, ¿eh? ¿Ya queda apuntado? Perfectamente Yo cuando eso, pues ya le... Repítamelo, repítamelo por favor el móvil 6, 6, 6, 1, 42 Perdóneme, no lo he escuchado bien 6, 6, 1, 42 Sí, es ese, es ese, correcto ¿Es eso, verdad? Me permite, de todas maneras, despedirme con un poquito de Stradivarius, ¿eh? Ah, vale, vale Bueno, pues mucha, mucha, mucha gracia, muy amable, ¿eh? Pues nada, dale, vamos a andar, ¿eh? Un feliz día Vale, vale, mira con la tebrada, ¿eh? ¿Perdón? Hasta luego No, digo que mira con la tebrada ¿Qué? Hasta luego ¿Qué te graba? En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Oye Dime Escucha, que estamos mandando un email Pero parece ser que Windows no está activado No sabemos si es que le habéis dado a la tecla de Enter Y entonces, claro, el ordenador lo que está haciendo es rechazar, digamos, el Messenger Vamos a ver, yo aquí no tengo ordenadores Será el otro número de teléfono Ya, por eso te digo Es que he hablado con Carlos hace un momentito Entonces ¿A quién estás llamando? Le estaban mandando Me estaban mandando los emails de Carlos Que posiblemente a lo mejor te lo van a mandar a ti a la asesoría Porque ellos tampoco Que no, que se está equivocando de número Espera un momentito, Marisa, que te los tengo que explicar Que no, que no, que no hay aquí ninguna Marisa ni ningún Carlos ¿Me quieres escuchar un momentito, Marisa? Que no hay ninguna Marisa Escucha un momentito Tú cuando le des a Entel Ahí, ¿ves? Ahora mismo me acaba de llegar un mensaje tuyo Entonces, lo que tienes que hacer es hablar con Carlos Para que él te imprima el email Que se está equivocando de número Le estoy diciendo Que aquí no hay ningún Carlos ni ninguna Marisa Es que no me deja usted de hablar Yo lo único que te voy a hacer es lo siguiente Te voy a mirar la impresora cuando vaya a tu casa Que no tengo impresora Que se está usted equivocando de número Sigo insistiendo ¿A qué número llama usted? Vamos a ver una cosa Yo te decía una cosa, Laura Que no hay ninguna Laura tampoco Que se está usted equivocando de número, caballero Escucha un momentito Tú abre la página de Windows Que no, que me diga usted a qué número llama Déjame Porque aquí no hay ningún nombre de lo que usted me dice Pero espérate un momentito que te explique He hablado con Paco esta mañana Que me ha mandado los informes del ayuntamiento Entonces, me ha dicho Dice, habla con Ana Dice, con tu cuñada Que ella me tiene que mandar también Toda la información de lo que es el presupuesto Y digo, pues espérate un momentito Que hablo yo con Rodolfo Y que te llame ella a ti Antes de que te mande el email Vamos a ver Está usted llamando a una tienda de muebles Ya, ya, ya Por eso te... Vuelvo a repetir Que a qué número llama Y me sigue insistiendo que me calle Pues me calle, yo le escucho Pero que sepa usted Que no está allá Aquí no hay ningún nombre de lo que usted está diciendo Además es una tienda de muebles Que te voy a decir una cosa, Susana No me digas... Que no hay ninguna Susana Hombre, no me digas que no, Susana No me digas que no, Susana Que el email te lo he mandado yo esta mañana Por favor Que no, que aquí no me has mandado ningún email Pero escúchame Escúchame Que eres igual que tu hermano Cabezona Ay, hermano Pero me estás escuchando Sí Que no me ha llegado a mí el email Y el email me lo tenías que haber mandado esta mañana Y me ha dicho tu hermano Que por qué no ha llegado el email Por qué no... Me quiere usted escuchar un momento O le cuelgo ¿A qué número está llamando usted? Pero si me ha llamado a mí, Alfredo, esta mañana Que no, señor Pero si... Que a qué número llama usted No se acabe usted Sara, Sara Escúchame un poquito Pero Sara, escúchame un momento Que no hay ninguna Sara Pues entonces estará, estará Iván ¿Pero qué estoy diciendo? Que me diga usted a qué número llama Y ya le digo yo si ese es el número o no Pues aquí busca usted al marcar Escucha un momentito Mira, ya acabo de abrir otra vez el ordenador No mandéis correos y chateéis Que no tengo ningún correo Pero si está chateando Si está chateando con el australiano Pero que no tengo ordenador ¿Cómo voy a estar chateando? Pero cómo no vas a tener ordenador Si te estoy viendo por la cámara web Ahora mismo Pero cómo me vas a estar viendo por la cámara Dile a Paco Que me mande el correo interno Que tiene que llevarlo al ayuntamiento Pero otra cosa Que no mandéis fotos No mandéis fotos de la comunión de Laura Que el Minillas ya me la ha contado Que ha hecho la comunión la niña Y que habéis sido Estuviste vosotros el domingo, ¿no? ¿Oyes? ¿Oyes? Oye, que se me ha cortado Que es que claro Como tenéis pinchada la línea Con lo de internet No me... Te vuelvo a repetir Que me das el número O te cuelgue Y no te vuelvo a contestar Porque aquí no hay ningún nombre Oye, una cosa Así que si te parece Me das el nombre O me dices quién eres O lo que estás haciendo Escucha un momentito Y te conviene Y si no te cuelgue y punto Yo no voy a estar aquí Atendiendo al público Atendiendo a ti Escucha un momentito Maribel Yo soy Maribel Tenéis algo para... Que no hay ningún nombre Del que estás diciendo Que si tenéis cosas para tirar Que no hay cosas para tirar Vale ¿Y de comida que tenéis hoy? La que tú quieras Vale Pues llamamos yo a Paco Y luego si eso Pasamos por allí Y ya te miro yo el ordenador A ver cómo va la impresora ¿Vale? Taliendo ¿Vais a hacer cocido o no? Sí, mañana Vale Hasta luego Laura Cada mañana En Cadena Vial Cada mañana En Cadena Vial Dígame Y yo me lo voy a mirar Y yo me lo voy a mirar ahora Por mi carta A mi abogado Usted tiene otro abogado Usted, ¿no? Claro, claro Yo tengo Vale, me parece perfecto Porque está usted en su derecho Yo simplemente la llamo Para decirla De que yo la aconsejaría Porque bueno Estamos hablando De que ustedes Ya me han informado Me han llamado De que ustedes esta tarde Van a ir al sindicato Para ya reclamar Y poner una denuncia Sí Para informarse Yo le pediría Que tuvieran ustedes Un poquito de cuidado ¿De cuidado? ¿Por qué? Porque primeramente Para empezar a mí Usted no me amenace Eso para empezar Ya, pero déjeme terminar señora Porque tengo que comentarle algo Vamos a ver Ustedes ante el desconocimiento De culturalmente Me refiero De lo que son las normas Ustedes lo que hacen Es meter la pata No, yo no me he patado No, yo estoy haciendo Yo no he firmado nada Y si no me enseñan papeles ¿Cómo voy a firmar? Bueno señora Yo no tengo nada Sí, pero le estoy explicando ¿Quiere decir? Pero explíqueme Cuando termine hablaré yo No, bueno Pues cuando termine hablaré Pero habla usted Con un abogado Que le vuelvo a repetir Que soy la parte Digamos contraria A lo que es El abogado de usted ¿Me explico? Sí, vale Y si yo voy por la empresa Voy por la empresa Y vuelvo a repetirle Me parece muy bien Que usted A mí me habla bien Yo ahora mismo Termino de hablar con usted Yo con usted A mí me habla bien Yo a usted Le estoy hablando Yo no seré abogada Ni ser grada Pero usted a mí Me habla bien ¿Entiende? Y si no se termina La conversación aquí ¿Pero esto qué quiere decir, hombre? Se estima amenazando A mí no me amenaza nadie ¿Me entiende? Nadie Y ya lo que digo Que he terminado de hablar A mí no usted No me tenga que decir nada Yo ya miraré Por mi parte Llama otra vez Dígame No se le ocurra Volverme a colgar el teléfono Uy, madre Porque no va a cobrar usted Entonces Si le vuelves a amenazar Te lo juro Que a verás tú Bueno, le voy a decir una cosa Bueno, señora Yo le voy a explicar claramente Cuál es la situación Nosotros tenemos que darle Un dinero por liquidación Que me lo cuente Que le escucho Y luego le responderé ¿No le he dicho eso? Sí, pero como se le ocurra a usted Volverme a colgar el teléfono Y a subirme el tono de voz No va a cobrar usted ni un duro Que no voy a cobrar ni un duro ¿Por qué? Porque me da a mí la gana como abogado Todo lo que te digo Que te cuelgo Ahora sí que te cuelgo de verdad Pa' chulita yo A ver, ¿qué? Perdone porque creo que Creo que estamos cogiendo Una postura y una situación Que vamos a terminar bastante mal Vamos a terminar bastante mal Vamos a acabar mal Porque me estás poniendo nerviosa ¿Sabes? Sí, pues le voy a decir una cosa Y se lo digo claramente Como abogado Usted no se soporta Ni usted misma, señora No se aguanta ni usted Que me vuelva a llamar Vale, pues denúncieme Porque le voy a decir otra cosa No va a haber usted ni un duro Y le paso con mi secretaria Ponte tú, ponte tú Dile cariño que te estoy llamando Y está comunicando A ver qué dice Es verdad Porque yo te veo que estás aburrido Yo tengo cosas que hacer, ¿eh? No tengo tiempo Pa' perder el tiempo contigo ¿Me entiendes? Lidia Lidia, soy yo ¿Me oyes? Es que sí que te oigo, dime Hostia, ¿qué pasa? Que llevo una hora llamándote A ver, ¿me están llamando? ¿De un teléfono? ¿Qué? Si es un abogado de no sé qué No sé cuántos Que yo soy una inculta Que soy no sé cuánto Mira, me he cagado En tu madre Está bueno ese ¿Y de tu madre no le ha dicho nada? Pues a ver qué pasa Que te digo una cosa Me sonaba su voz, a ver No, qué bueno ¿Y quién era? No, que ese parecía Que fuera de la radio Porque parecía que tenía La voz del Montalvo ese Pero bueno, escucha un momentito Pero escucha un momentito ¿Qué quieres? Pero Lidia, cariño Pero que estamos ahí Que ya te vamos a ingresar El dinero en el banco Ah, pues si me lo ingresas Yo soy amiga tuya Entonces, ¿me oyes? Que te estamos gastando Una broma de parte de tu marido Es que me conoció la voz Cuando ya estaba cabreando Ah, ¿me escuchas? Claro que te escucho Y con esa voz me suena Se está diciendo a mi marido ahora Bueno, pues Lidia, cariño Que te estamos gastando Una broma desde el programa Y escucha que de parte de tu marido Y con todo el cariño del mundo Vale, gracias Venga, un besote a los dos Hasta luego Chao Hasta luego Con Javier Cárdenas Javier Cárdenas Javier Cárdenas Javier Cárdenas